¡Hola! Bienvenidos a Zona Panini. ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Hoy he regresado con esta reseña de una de mis películas favoritas, que es Una Voz Silenciosa. Y aprovechando que Panini sacó el manga con un total de 7 tomos, pues vamos a enseñárselos. Esta película es una de mis favoritas, ya que contiene varios mensajes que son muy bonitos como el respetar a las personas que tienen discapacidades, lo que significa una verdadera amistad y otros demás mensajes. Bueno, para los que no conocen esta historia, les voy a contar más o menos de qué trata. Trata de un chico de sexto de primaria cuyo nombre es Shoya Ishida, que su lema es pura diversión. A él no le importa la escuela, solo le importa divertirse con sus amigos y pasarla bien. Todo va bien hasta que llega una niña cuyo nombre es Nishimiya, que parece de sordera. Al momento de llegar le cambia la vida definitivamente a Shoya, ya que dice que por su culpa todos lo odian. Él se la pasaba molestándola por tener una capacidad diferente a los demás. Hasta que en un instante la chica sufre un problema, por lo cual hace que se cambie de escuela. Esto provoca que todos sus compañeros, que según eran sus amigos, se fueran contra él, no molestaban. Lo que él le hacía a la chica, ahora se lo hacían a él. Bueno, entonces como pueden ver, lo que le hacían era bullying de parte de sus compañeros, de los maestros, porque hasta eso no intervinieron cuando el chico le hacía bullying a la joven. Pero de parte de los padres, de parte de la mamá de Shoya, él lo apoyaba, siempre lo quiso, le dijo que se portara bien a pesar de todo lo que hacía, él lo sigue queriendo. Y de la parte de la mamá de la chica, pues la trataba de proteger, por lo mismo que sabía que por sus orderas lo iban a tratar mal. Y bueno, pasó a la septimaria, todos lo aislaron, sus compañeros de su antigua escuela le pusieron una reputación de que era un problemático, por lo cual los demás no se quisieron acercar, y así sufrió una total soledad, hasta que llegamos a la parte que él ya está en la preparatoria, por lo cual ahí es donde ya se pone bullying. Bueno, este asunto, porque el chico, por lo mismo que ya no soportaba esa soledad, porque se sentía muy culpable de todo lo que le hizo a la chava. Que incluso se quiso suicidar, pero antes quiso buscar a la chava para pedirle perdón. Y como ven, bueno, y aquí ya es cuando empieza lo emocionante. Como pueden ver, esta historia te atrapa desde el inicio, y eso que no más estoy hablando del primer tomo, porque bueno, en la película hablamos de que abarcaría hasta el tomo número 6, que hasta aquí terminaría la película. Pero aquí en el tomo número 7 vienen cosas adicionales que no se ven en la película. Bueno, les voy a enseñar el manga, aquí tenemos el título en inglés de una voz iniciosa, el tomo número 1. Bueno, aquí están los personajes, aquí está el personaje principal, bueno, los dos son personajes principales, aquí está Shouya Ishida y aquí está Nishimiya. Como podemos ver, este es un arte muy bueno, este fue escrito por Yoshitoki o Ima, y tiene un arte bastante lindo, igual por la parte de atrás, una voz iniciosa, y un pequeño resumen de lo que es el primer tomo, bueno, aquí dice, se lo voy a leer, en verdad lo odiaba. Shouya Ishida, un joven cuyo lema es alegría, aventura y diversión, Shouko Nishimiya, una estudiante nueva que pase se desordera, su encuentro provoca un cambio en el salón, en la escuela y en la vida de Shouya, que es de la chica. Shouya Ishida, está traído por Panini Comics, bueno, Panini Manga, con un precio de 99 pesos, y la edad adecuada para leerlo es a partir de los 13 en adelante. En sí, este es un manga familiar, por lo cual no tiene contenido, bueno, malo, es una manga y una película que se puede ver en familia, y todos pueden aprender estos bonitos mensajes. Bueno, aquí, como podemos ver en cada portada, aquí es cuando ya están en la preparatoria, se puede ver cuando ya está el joven Shouya y la joven Nishimiya, y, bueno, cuando lean el manga van a ver que cada portada se refiere a cada suceso que va pasando. Por ejemplo, aquí ya es cuando hubo una interacción, cuando ya se encuentra con la chica y pasa su rollo. Aquí es cuando tratan de reencontrarse con sus compañeros de la primaria para que hagan de nuevo amistad. Aquí es cuando, pues, aquí también es cuando ya están juntos, bueno, ya están todos juntos, y quieren pasar un día en aventura, y así, pues, excesivamente. Y aquí, pues, este, como dije, es un tomo adicional, por lo cual viene muy aparte de la película, bueno, cosas después de la película. ¿Que se cambia mucho el contenido del manga con lo de la película? Ahora sí, hay escenas que sí aparecen en la película, pero aquí en el manga son realizadas de otra manera. Tiene partes del... partes que no vimos tampoco en la película, como lo del corte de la pequeña, que su mamá, para hacerla fuerte, le quería cortar el cabello del hombre, bueno, para que pareciera un niño, y así no se metieran tanto con ella. Pero la mamá de Shoya dijo que no, que era una niña que tenía que tener un corte bonito, elegante. Y bueno, también ahí hubo un conflicto que, pues, no apareció en la película, pero aquí sí. Y bueno, pues, esos, bueno, se los voy a enseñar más o menos del manga. Lo primero que vemos es que en la primera hoja está de color, aquí está de cuando eran niños. En la segunda, aquí, bueno, aquí es cuando ya se encuentra con la chica que quiere entregarle un cuaderno que era importante para la joven Injimilla, pero que perdió. Y bueno, aquí se ve ya cuando la encuentra que es, ya está muy cambiada y ya está en la preparatoria. Ella, aquí la encuentra, bueno, ella asiste a una clase de señas para que así se pueda comunicar con los demás. Por lo que esto también afectó mucho de cuando iban en la primaria, porque pensaba que era algo tonto y que solo la manera más fácil de comunicarse con ella era en el cuaderno, ese que le llevó, pero con, de tanto que se fastidiaron, pues, el cuaderno terminó ahí perdido y, pues, por eso se cambió, por el bullying que le hicieron. Bueno, aquí ya cuando la encuentra, aquí vemos que ya está en blanco y negro y empieza con el capítulo 1, que es Shoya y Hida. Aquí es cuando el joven está en busca de la chica para pedirle perdón, por lo que ya les conté que iba a ser. Y es cuando ella la está buscando y muy nerviosa, muy nervioso, pues, va a la escuela de señas y es cuando ahí la encuentra. A la chica, al verlo, pues, obviamente pone, ella siempre ha sido muy amable, pero al momento de verlo le da miedo y se echa a correr. Aquí podemos ver cómo se echa a correr. Y el chico le dice que espere, que si lo recuerda, que es de la primaria. Obviamente, pues, a ver eso, pues, igual le sigue teniendo. Bueno, aquí es cuando ya nos cuenta, bueno, aquí es cuando dice 6 años antes. Aquí nos pone cuando él estaba en la primaria. Como les dije, era un chico que nomás se la pasaba divirtiéndose con sus amigos, saltando de puentes. Y, pues, no le importaba lo que pasara, el peligro que corriera. Y, bueno, pues, aquí aparece que va llegando a su casa. Esta es su madre, que es una estilista y es muy amable. Y, pues, aquí va llegando con sus amigos y les dice que les ofrezca algo de comer. Y, bueno, pues, así en el primer capítulo nos enseña la historia de Shoya. Y así hasta que llegamos al capítulo 2, que es cuando ya empieza a cambiar el ritmo, que es cuando ya llega la nueva estudiante. Y, bueno, aquí les voy a enseñar de cuando ella va llegando y desde el momento de que la presenta el maestro. Bueno, ahí se ve un cierto discurso en la parte del maestro y es cuando le dice que se presente. Y es cuando ella saca esa libreta y les dice su nombre y les dice que por favor se comuniquen en esa libreta ya que ella es sorda. Al momento de que Shoya vio la palabra sorda, Shoya puso una impresión de que no sabía que era nuevo para él y no sabía cómo tratarlo. Por eso fue ese comportamiento tan malo de su parte. Y, bueno, aquí podemos ver de cómo, como lo estoy diciendo, de al momento de ver que ella era sorda, su mente empezó a... Bueno, hizo un boom. Y, bueno, podemos ver que así le pasa a muchos niños que por lo mismo que son distintos, que tienen discapacidades, los demás no saben cómo enfrentarlos, que es algo nuevo para ellos. Y por lo cual hay, hay veces hay personas que saben como entenderlo y hay otras que no. Bueno, eso es el manga de Una voz silenciosa. Como pueden ver, está muy bonito. Para entenderlo, pueden ver la película en YouTube, ahí está completa. Y, bueno, como pueden ver, esto es un bonito anime. Pueden ver la película en YouTube o en sus zonas panini pueden conseguir los mangas. O aquí pueden conseguirlos, pueden adquirirlos. Y en las distintas son allí. Y, bueno, esto fue como, bueno, tomé este manga que es realmente muy bonito para mi regreso, para que vean que aquí sigo, que leo sus comentarios. Y, bueno, también agradezco a los que vieron mi video de Death Note, que es el que más comentan. Y también agradezco que sigan apoyando al canal. Les invito a ver los demás videos. Y, bueno, si eres nuevo, pues suscríbete, dale like y comparte. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Ah, y pues manden sus comentarios, ahí estaré leyéndolos y respondiéndolos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!